Hola amigos de Youtube, hoy les traigo un video de como subir un video, se van al lado donde se busca los videos, dice subir video, aplastan y ponen donde dice selecciona archivos para subir y ustedes cogen cualquier video y esperas que carje y le puedes poner el titulo y la descripción del video a A A X T X T X T X T X T, suscribansenos y no les cortaran la cabeza el día de mañana, chao.